Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Hola, ¿qué tal amigos del INCOER? Esto es un nuevo podcast para ustedes. Me encuentro con Víctor Hugo Moreno, uno de los líderes de la organización Agrohuejas. Víctor Hugo, ¿ustedes cómo acogen esta titulación que se desarrolló hoy acá en el municipio de San Martín, Meta? Para nosotros es un logro grandísimo como organización campesina y es el sueño de los campesinos de toda la vida de esa región algún día llegar a tener la legalidad de nuestras tierras como lo hicimos hoy. ¿Ustedes cómo ven el trabajo, el desarrollo que se generó por parte del INCOER en el tema de la titulación? Hay voluntad de parte del INCOER, hay voluntad de querer apoyar este tema de adjudicación de baldíos y todo el cuento. O sea, hemos notado esa voluntad que hay en este gobierno. ¿Y qué tienen que decirle hoy a sus compañeros? Que nos queda en adelante el 100% de la legalidad, nada de cultivos ilícitos, solamente todo lo que está contemplado dentro de la Constitución y la ley. Bueno, me encontraba con Víctor Hugo Moreno, líder campesino de la organización Agrohuejas. Tengan ustedes buenas tardes y nos vemos en un nuevo podcast. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural